El actor de telenovelas Guy Ecker es un orgulloso padre de cuatro hijos que le sorprenden a diario dándole vida. Como actor uno tiene que mantener esa sorpresa toda la vida y los niños constantemente, especialmente el chiquito acá, siempre te sale con locuras que te hace cuestionar y ver la vida de una manera distinta y para eso me encanta tenerlos porque me dan vida constante. Niños muy inteligentes, muy dedicados, normalmente bien portados, todo, son una belleza, son nuestra creación, entonces todo de ellos me fascina. Mira, a mí me hubiera gustado otra nena, tengo tres varones y una nena, me hubiera gustado otra nena, pero yo creo que ya la fábrica la cerraron. Pues yo creo que como padre mi mayor temor sería perder a uno de mis hijos. Bueno, un beso muy grande de toda la familia para ustedes, los quiero mucho.